Lindo y bendecido día para todos. Hoy vamos a hacer un caldito de camarones que aquí sigue heladísimo, pero súper frío, entonces ahorita en este tiempo los calditos, los atoles, que es lo que cae súper bien. Este caldo yo lo voy a hacer, le voy a agregar camarones y una mojarra y ahorita van a ver lo rico que va a estar. Aquí voy a poner a freír unos chiles a fuego lento que no esté tan caliente para que no se me queme. Aquí retiro los chiles y ahora voy a poner a freír cebolla y jitomate. También le voy a agregar unos camarones, esto le da un sabor al faldo más bueno, que se frían aquí con la cebolla y el jitomate. Aquí ya está listo, va para la licuadora, aquí la tengo ya con los chiles y miren, le pongo bastante ajo. Vamos a licuar y sal al gusto, sin medida yo nunca he ido la sal ni nada, así nada más al tanteo. Listo para licuar. A ver, aquí va el chile para la cacela ya. Le pongo poquitito aceite, poquito nada más. Y este chile así, si lo pruebo, está bien rico ya por los camarones que llevan licuados. Vean nomás. Miren, estas son las verduras que yo le pongo, apio y zanahoria. Una cucharada de chile chipotle, ahorita se la voy a agregar, cilantro y epazote. Como ya está hirviendo, ahora sí, le voy a agregar el chipotle, el mateo y la zanahoria. Y el epazote, aquí no encuentro epazote fresco, se lo voy a poner seco. Las ramitas de cilantro. Ahora sí, se hierva otro poquito para poner los camarones y la mojarra. Ahora sí le agrego la mojarra y los camarones. Lo tapo y lo dejo por otros minutos. El caldo quedó listo y vamos a servir. Miren, aquí le vamos a poner cebollita morada. Esto quedó delicioso. Hice unos chiles de árbol tostados, porque a mí me gusta que pique. Aquí le voy a picar así. Están bien ricos. Y limón. Bastante limón. Y con unas tostadas, miren. Vean.